Buenas familia, espero que te encuentres de maravilla, que estés disfrutando un montón del día. Hacía mucho que no hacía un directo y me apetecía un montón. Justo ahora he dicho, mira, voy a hacer un directo, voy a hablar un ratito con las personas que se conecten y voy a comentar algunas claves que a mí me han ayudado a vivir con más alegría y con más paz en el día a día. Y también estaré respondiendo algunas de vuestras dudas. Así que si tienes dudas sobre este tema, te animo a que las pongas en un comentario. Y también, si te gusta que esté en directo, dale al corazoncito, que me encanta ver corazones por la pantalla. Y por cierto, estoy muy feliz porque este viernes es mi cumpleaños. Dentro de nada cumplo años, el 9 de febrero. Y me hace muy feliz. A ver si alguno averigua cuántos años cumplo. Lo podéis jugar a eso en los comentarios también. Al final del directo a lo mejor digo cuántos cumplo este viernes. Y voy a hablar sobre este tema, cómo vivir con más alegría y con más paz en el día a día. No sé si dejaré el directo guardado, así que si te gusta el tema, te animo a que te quedes y que estemos un ratito juntos. Mi idea es estar 20-25 minutos. Pero bueno, va a depender también de la interacción que haya y si veo que os interesa el tema, pues seguiré hablando un poquito más. Y si no, pues hablaré un poquito menos. Lo dicho, poned preguntas en los comentarios. Podéis tratar de averiguar los años que cumplo este viernes. Dad a los corazoncitos si os gusta que haga directos. Y así quizás me pongo a hacer más de nuevo, que he estado bastante tiempo sin hacerlos. Dicho esto, comenzamos. ¿Cómo vivir con más alegría y con más paz en el día a día? Primero os voy a contar cuál fue, yo diría, el gran punto de inflexión en mi vida. Uno de ellos, que me ayudó a descubrir herramientas y maneras de ver la vida para poder estar con más alegría y paz. Y no tanto como vivir desde el sufrimiento, desde el malestar, que a mí es algo que me pasaba. Justo hasta los 21 años, entre los 20 y 21, yo vivía con mucho estrés en mi día a día, con mucho malestar. Gran parte del día sentía mucha rabia, mucha frustración, miedo incluso, malestar. Y vivía desde ahí, llevaba puestas esas gafas y veía el mundo como temeroso, vivía con mucha vergüenza en mi día a día. Luego hubo un punto de inflexión entre los 20 y 21 años. A partir de ahí empecé a ver la vida de manera diferente, gracias a aplicar también ciertas técnicas y herramientas que luego comentaré. Y pude pasar de vivir con mucho estrés, con mucho malestar, con mucha ansiedad en el día a día, a vivir cada vez con un poquito más de paz. Si a los 20 años el 80% de mi día tenía mucho estrés y mucho malestar y veía todo con mucho agobio, a día de hoy, más del 90% del tiempo, pues sí es verdad que siento mucha alegría y mucha paz. Puedo tener algún momento puntual en el que no estoy tan atento, no estoy tan despierto y me dejo llevar por los pensamientos, ya sean pensamientos de mi mente basados en mi pasado, por ejemplo, o situaciones que han ocurrido, o del inconsciente colectivo, que luego podemos hablar de esto, que es un tema muy interesante, y a veces puedo observar muchos pensamientos que surgen de ese inconsciente colectivo que están ahí. Y me puedo dejar llevar por ellos a veces cuando no estoy tan atento, no estoy tan despierto, y me creo ser los pensamientos. Luego hablamos de eso, que es un tema muy interesante. Y sobre este tema he aprendido de muchas personas. Por ejemplo, uno de ellos es el Dr. David Hawkins, también Marlonso Puch, ha escrito un libro muy bueno, el último que ha escrito habla sobre el despertar. Es muy interesante cómo lo enlaza con los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, como muchas veces vivimos desde el hemisferio izquierdo, todo lógico, todo lógica y razonamientos, y no vivimos tanto desde el derecho, que es el de ver oportunidades, y cuando conectamos esos dos hemisferios podemos vivir plenamente, con mucha más felicidad, con mucho más bienestar en el día a día. También he leído mucho sobre budismo y me encanta, he practicado la meditación mucho tiempo, de hecho desde los 18 años, y varias cosas más que luego comento. Pero bueno, vamos al tema. ¿Qué ocurrió entre los 20 y 21 años? ¿Y por qué lo pasé tan mal en ese momento? Que además es un regalo lo que viví, porque considero que cada problema es un maestro encubierto que viene a enseñarnos y cada adversidad es nuestra maestra. Y entre los 20 y 21 años pues tuve grandes maestros y maestras, y una experiencia que me marcó mucho. Entre los 20 y 21 años se juntaron muchas cosas. Por un lado, se juntó que en casa nos quedamos sin dinero, no podíamos pagar la hipoteca que teníamos y de hecho nos quedamos sin casa. En ese momento mi madre, mi hermana y yo nos fuimos a vivir al pequeño piso de mi abuela y allí estuvimos, porque no podíamos pagar la hipoteca y nos quedamos sin casa. O sea que sé también lo que es vivir con escasez económica. Luego también en esa etapa, hace ya bastantes años, pues fue el divorcio de mis padres, que en ese momento yo lo viví con mucho malestar. Sufrí bastante en ese momento. También se juntó con el peor año a nivel de rendimiento deportivo mío. Fíjate que yo, por ejemplo, no sé si lo sabías, pero vengo del mundo del alto rendimiento de atletismo. Fui varias veces campeón de España. En ese momento, durante el tiempo que he sido atleta, he competido en atletismo, he ganado más de 10 medallas nacionales, 2 medallas internacionales y ese año, entre los 20 y 21 años, estaba en un centro de alto rendimiento y fue mi peor año a nivel de rendimiento deportivo. O sea que se me juntó todo y cuando estaba sumergido en un pozo que veía todo oscuro, pues sucedían más cosas y yo tenía mucho malestar. De hecho, recuerdo que en esa etapa tuve hasta heridas en la cabeza, entre 20 y 21 años, o sea, heriditas así y se me caían trocitos de pelo, pero trozos así directamente y se me hacían heridas en el cuero cabelludo del estrés que tenía, del malestar. O sea que no siempre he vivido con mucha alegría y mucha paz como puede ser a día de hoy, que en realidad casi todo el día sí que siento que hay mucha alegría y mucha paz. En el pasado no. ¿Y qué ocurrió? Pues gracias a estos maestros, a estas adversidades, que son maestros encubiertos, los problemas considero que son eso, pues descubrí el Hoponopono, que es una técnica ancestral hawaiana en la que se cultivan tres aspectos. Y estos son los tres aspectos de los que voy a hablar hoy para vivir con más alegría y con más paz en el día a día. También ya practicaba la meditación y eso me ayudó mucho. Y luego si queréis hablamos un poquito de la meditación, cómo se puede empezar, qué tipos hay, porque a lo mejor, oye, es algo que os interesa. Me lo podéis decir también en un comentario. Por cierto, si te está gustando, dale al corazón, que me encanta ver corazones por la pantalla y dime eso en un comentario que te está apareciendo. Ya he visto antes que muchos habéis tratado de averiguar los años que cumplo. Hay varias personas que lo habéis acertado. Los años que cumplo en esta vida, este viernes. Que mi cumple es el 9 de febrero. Estoy muy feliz, muy contento. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Quiero ver corazones ahí que me digáis en el chat qué os parece. Vale, maravilloso. Me alegra mucho que os esté gustando. Pues vamos a por estos tres aspectos en los que se hablan en el Hoponopono, esta técnica ancestral hawaiana. Y la primera es la aceptación. Aceptar las cosas tal como vienen. Porque muchas veces el sufrimiento humano, Buda decía hace más de dos mil años que el sufrimiento humano viene del deseo y del apego. Mucho viene del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Si todos deseáramos que las cosas son tal y como ocurren, no habría sufrimiento. Porque tal y como llegan las cosas, directamente las aceptamos y nos podemos sentir bien. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestra mente, nuestro ego, yo siempre digo que somos seres humanos. Tenemos la parte del ser, que esa parte del ser es amor infinito, paz infinita, inquebrantable, no hay malestar, no hay sufrimiento. Y luego está la parte humana, de seres humanos. En la parte humana considero que está ahí la parte del ego, la mente, que es ese, podemos decirlo, hackeo, que todos llevamos, que vivimos en una hipnosis colectiva en la que hay muchas creencias individuales y colectivas. Y ahí es donde está el niño pequeño, podemos llamarlo en el ego, puede ser ese niño pequeño, o ese animal salvaje que todos tenemos dentro y que patalea todo el rato y quiere que las cosas sean diferentes a como son. Yo considero que la mente es eso, es una magnífica sierva, pero es una pésima ama. Cuando la mente está dominándonos, pues claro, al final lo pasamos fatal, porque la mente dice, quiero eso, quiero lo otro, quiero más dinero, quiero más fama, quiero más amor, y quiero más de esto y del otro y del otro, y quiero más músculos, y quiero menos grasa, y quiero que las cosas sean diferentes. Eso es lo que quiere la mente. Entonces, claro, pues es como un niño pequeño que todo el rato quiere cosas y patalea, y se pone a llorar. Y si no le da lo que quiere, y se pone a llorar más y más y más. Entonces a mí me encanta ver a la mente como ese bebé llorón, que está llorando todo el rato y pataleando, porque quiere que las cosas sean diferentes. El Ho'oponopono hace que se cultive mucho la aceptación. De hecho, me encanta, por ejemplo, Byron Katie, que es otra mujer de la cual he leído mucho, y me encanta The Work, que es como ella ayuda, de alguna manera, a la gente a que viva con mucho menos sufrimiento, con mucha más paz en el día a día. Y básicamente The Work lo que hace es ayudarte a amar las cosas tal y como son. De hecho, Byron Katie tiene un libro que es Amar lo que es, que es muy bonito. Entonces, a mí me gusta ver a este ego, a esta mente, como un bebé que está pataleando, llorando, diciendo oye, quiero eso, quiero lo otro, y quiero que las cosas sean diferentes a como son. Cuando cultivamos la aceptación, pues realmente ya las cosas tal como vienen, si las aceptamos de verdad, incondicionalmente, no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque la aceptamos tal y como es. Y una cosa es aceptación y otra es resignación. Es diferente. La resignación es que venga lo que tenga que venir, pero yo no hago nada. Vivo de manera muy pasiva y incluso aunque llega algo que no me gusta nada, pues ya está, dejo que llegue y no trato de cambiarlo. Eso es resignación muchas veces. Aceptación es aceptar que lo que llega ha llegado, aceptamos lo que es, pero luego nosotros podemos, de alguna manera, con la intención y con ciertas acciones, cambiarlo de acuerdo a nuestros valores para lograr algo que queremos y nos gusta más. Pongo un ejemplo. Es muy diferente si alguien tiene un trabajo o un tragozo. A mí no me gusta la palabra trabajo porque viene el origen de trabajar, si lo miráis etimológico, podéis mirar en Google el origen de la palabra trabajar. Viene de un método de tortura, del tripalium. Y trabajar en sí es, el origen es un método de tortura. Por eso yo no hablo de trabajar, hablo de tragozar, ir a través del gozo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, imagínate que tienes un trabajo por cuenta ajena y te echan del trabajo. La resignación puede ser, oye, me han echado el trabajo, me quedo tumbado en el sofá ya todo el día, fatal, y de ahí no me muevo. Eso es ya resignación. Aceptación y luego con proactividad. Puede ser, vale, lo acepto tal y como es. Hay muchas veces que no entendemos que la vida nos da lo que podemos gestionar. Yo siento que es así, que la vida nos trae todo lo que podemos gestionar para que crezcamos a un nivel interno. Y que te echen del trabajo puede ser, según como lo veas, el mayor problemón y lo puedes pasar fatal porque es horrible o puede ser un regalazo porque a lo mejor es ese impulso para encontrar otro tragozo que a ti te guste más o para emprender un proyecto o para lo que sea. Quizás será un parón necesario en tu vida por la razón que sea, porque nuestra mente pequeña y limitada muchas veces no lo puede entender. Pero a veces lo que es un dolor para el ego es un alivio para el alma. A mí me costó mucho tiempo entender esto. No sé si estáis de acuerdo con esto. Decidme en un comentario si estáis de acuerdo o no con que a veces lo que es un dolor para el ego es un alivio para el alma. Esta frase me encanta. Es una vez meditando que es como que me vino. Lo que es un dolor para el ego a veces es un alivio para el alma. Y realmente considero que es así. No sé si en vuestro caso mirando hacia atrás al pasado quizás haya habido momentos en vuestra vida en los que lo habéis pasado muy 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 mal pero que luego gracias a ese momento habéis crecido un montón. Entonces lo que en ese momento era un dolor para el ego fue un alivio para el alma porque el alma se pudo expresar más y empezasteis a vivir con más aceptación con más gratitud con más amor con más alegría. Es así ponme un sí en el chat si es así y dale a los corazoncitos si efectivamente estás de acuerdo con esto. En mi caso ha sido así. Muchas veces ese dolor para el ego ha sido un alivio para el alma. En ese momento entre los 20 y 21 años lo del divorcio de mis padres que nos quedáramos sin dinero el peor año a nivel de rendimiento deportivo y muchas otras cosas fue un alivio para el alma porque gracias a eso empecé a cultivar más la aceptación. Empecé a perdonar que ese es el segundo aspecto del oponopono. Una es la aceptación la siguiente es perdón no sé por qué salen globos aquí ah por hacer así han salido por hacer esto ¿no? O sea ya te da qué cosas y si hago así ¿salen corazones? ¡Hala! Pero bueno qué cosas tiene Instagram no tenía ni idea de esto tremendo pues dicho esto volvemos al directo tenemos la aceptación tenemos el perdón y para mí perdonar el que no perdona es estar bebiendo un veneno que no le envenena al otro le envenena al que se lo bebe o sea tener rencor es eso no perdonar es eso beberse un veneno que te envenena a ti perdonar realmente yo siento que a lo que se perdona no es a la otra persona lo que perdonamos son las reacciones que hemos tenido nosotros ante lo que ha ocurrido con otra persona o con otras personas perdonamos nuestras propias reacciones entonces el perdón realmente es para nosotros es para perdonar nuestras reacciones perdonarnos a nosotros aunque creamos que estamos perdonando al otro está perfecto creer que perdonas al otro aunque siento que realmente estamos perdonando las reacciones que hemos tenido y cuando tú perdonas te liberas de hecho si no perdonas es como vivir en una cárcel que te has puesto tú los barrotes ¿por qué? porque ese no perdón ese rencor es un veneno constante que estás tomando y te hace sentirte peor sentirte con malestar sentirte con agobio con estrés y todo el rato creyendo que tú tienes razón y el otro no cuando yo siento que realmente nuestras mentes limitadas no pueden entender muchas cosas y a veces lo que nos ha hecho otra persona aunque puede parecer horrible quizás es la semilla dentro de nosotros para cultivar mucho la aceptación el perdón y la gratitud y gracias a ese hecho que fue muy doloroso en un momento puntual para nosotros hemos cultivado aquello que nos llevamos en el alma yo siento que estamos aquí en este planeta un tiempo determinado tampoco son muchos años pero bueno los que sean 70, 80, 100, 120, 150 años lo que sea estamos aquí un tiempo determinado pero lo que dejamos luego es el cuerpo yo siento que el alma luego sigue ese ese espíritu que tenemos ese alma pues continúa no nos vamos a llevar de aquí desde luego ni el dinero ni la fama ni estas cosas pero lo que sí siento que nos vamos a llevar es todo lo que hayamos cultivado esa aceptación ese perdón esa gratitud porque eso ya va en el alma no va en el ego yo siento que el ego sí que lo que busca es dinero busca fama busca muchas cosas pero al alma le da exactamente igual eso le da exactamente igual que en un directo haya 10 personas 100.000 o 10 millones de personas al alma le da igual al ego sí que le interesa que haya más personas pero al alma le da igual el alma lo que busca es compartir amor y que haya una vibración de amor de gratitud y de paz y que esa vibración llegue al mundo de hecho ya decía Nikola Tesla hace muchos años que si queremos entender los secretos del universo hay que entenderlos en términos de vibración frecuencia y energía y siento que es así también que la vibración hace mucho y muchas veces no es lo que decimos es qué intención hay qué vibración hay en esas palabras por eso siento que al alma es lo que le interesa la vibración principalmente al ego le interesan otras muchas cosas y esa vibración alta cómo la conseguimos con aceptación con perdón y con gratitud con amor pues amando también a uno mismo y a los demás no hay que olvidar que el amor a los demás incluye el amor a uno mismo porque también algo que he podido observar en algunas personas no sé si será tu caso es que sí que aman a otros pero se olvidan de ellos y anteponen los intereses de otros ante el amor propio ante el cuidado propio y hay que cuidarse hay que amarse hay que respetarse y está muy bien saber poner límites o sea decir que no a otra persona no significa que no le ames tú puedes estar amando incluso amando incondicionalmente lo que pasa es que pues cada uno de nosotros tenemos unos valores y a veces respetar tus valores implica decir que no a cosas que te piden otras personas por ejemplo o que te proponen otras personas por eso considero que es importante esta parte de saber poner límites esa selectividad y respetarse a uno mismo y amarse a uno mismo y amarse incondicionalmente ¿esto qué quiere decir de amarse incondicionalmente? pues también entender que todos en algunos aspectos es como si fuéramos bebés que no lo hemos sabido hacer mejor en el pasado en ciertos momentos pues quizás no lo hemos hecho consideramos lo mejor posible pues también perdonarnos a nuestro yo del pasado en ese momento lo hicimos lo mejor que pudimos con los conocimientos que teníamos los recursos y el estado emocional de ese momento yo realmente considero que no hay personas malas lo que ocurre es que hay personas que están en un estado emocional que les hacen realizar cosas que se catalogan como malas pero no considero que haya personas malas como tal siento que todos tenemos mucha luz dentro el alma el espíritu es aparte del ser es puro amor infinito lo que pasa que hay personas que están muy poseídas por su mente muy poseídas por su ego igual que yo he estado muy poseído por mi ego durante mucho tiempo y lo único que quería como es lo que quiere el ego es más de esto más del otro y querer cambiar todas las cosas y creer que tú tienes la razón y el otro no entonces el ego vive mucho de eso de querer tener la razón y de creer que lo que él considera es la verdad absoluta y en tu caso no sé si te ha pasado como a mí que en mi caso lo que yo creía que era la verdad con 8 años no era lo mismo que lo que quería que era la verdad con 15 ni con 20 ni con 25 ni después o sea ha ido evolucionando eso que he considerado como verdad incluso los valores han ido evolucionando han ido cambiando algunos y no está mal está perfecto es evolución igual que un árbol que ha crecido más que otro no es mejor por haber crecido más ambos son perfectos y maravillosos solo que un árbol ha crecido más que el otro ya está puede ser porque haya tenido más luz puede ser porque haya tenido más agua puede ser que haya sido porque en ese terreno pues no pudo meter más las raíces o puede ser por lo que sea entonces claro que en nuestros casos el entorno también puede afectar un entorno potenciador es decir si las personas con las que más te juntas y estás en tu día a día son súper amorosas perdonan mucho cuidan su salud a nivel físico mental emocional a todos los niveles lo más probable es que eso te ayude a ti a crecer más esto es como ser un árbol que está creciendo en un entorno perfecto con mucha luz mucha agua que está ahí vamos con el mejor abono del mundo y todo el entorno claro que afecta lógicamente lo que pasa es que me he dado cuenta de algo y es que cuando cultivas mucho tu interior ya no empieza a afectar tanto el entorno una vez que has aprendido a navegar en aguas calmadas puedes navegar en aguas en las que hay mucho movimiento en mi caso por ejemplo durante el año pasado empecé me hice un retiro estuve meditando un montón de días sin hablar sin mirar a nadie incluso en un retiro que se llama Vipassana estuve así diez días luego fui a otro retiro luego a otro después me fui a vivir literalmente al medio del bosque varios meses sí con contacto con gente y demás pero mucho menos que antes y de hecho estuve mucho tiempo entrando menos a redes sociales y demás sentía que era algo que me pedía el alma me pedía el cuerpo me pedía todo y para mí fue un regalazo porque me permitió entrar en un estado emocional interno que luego me permitió exponerme a sitios y situaciones que antes me generaban estrés y ya no me generan estrés es decir que cuando se cultiva nuestro interior mucho el externo el exterior no afecta tanto pero al principio sí que considero que es importante buscar un entorno potenciador ¿cómo conseguimos este entorno potenciador? de muchas maneras una de ellas puede ser leyendo libros que te impulsen a vivir con mucha más paz con mucha más alegría con mucho más amor es curioso las cosas que salen aquí por los gestos mira ya tenemos tres este a ver si sale este es uno que sale por ahí un icono este es otro que salen los globitos y este es el otro que sale en los corazones venga dale a los corazones si te está gustando este directo dicho esto ¿cómo podemos tener un entorno potenciador? leyendo libros de personas que nos inspiran escuchando podcast de personas que nos inspiran tratando de ir a entornos con naturaleza si está dentro de tus capacidades actuales es decir si tienes si eres capaz de ir y tienes cerca un entorno con mucha naturaleza te animo a ir porque recarga un montón un mar un río un bosque estar cerca de los árboles ayuda un montón realmente yo lo siento así y así lo he vivido te animo a que lo pruebes eso es crear un entorno potenciador empezar a decir más veces que no a esas reuniones con personas que te proponen ir a tomar alcohol o a drogarte o a estar tirado en un sofá toda la tarde y empezar a decir que sí a otros planes que pueden ser ir a hacer deporte a la naturaleza ir a ver una obra de teatro un ballet música clásica lo que sea que también estimule esa parte de hemisferio derecho de esa parte de arte podríamos decir de alguna manera y eso también ayuda un montón la naturaleza por supuesto y hay ciertos hábitos que ayudan a empoderarte a tener mucho más poder interior como por ejemplo pueden ser exponerse a cierta incomodidad como duchas de agua fría o baños de agua fría en el mar o en el río la actividad física el entrenamiento de fuerza hay muchos hábitos que se pueden incorporar tomar la luz del sol todos los días un buen rato hay muchos hábitos que podemos incorporar en nuestra vida que nos van a ayudar a potenciar nuestro poder interior así que hemos visto hasta ahora que nos va a ayudar un montón cultivar la aceptación cultivar el perdón y cultivar la gratitud este es el tercer punto en lo que pones el foco se expande justo el otro día salí a correr con las perritas con las dos perras con las que vivo ahora se llaman Bicha y Akaris Akaris es más jovencita tiene unos dos años y corre muchísimo de hecho yo a veces he ido con la bici a más de 40 km por hora y va al lado y delante Akaris y mirándome en plan Miguel vamos más rápido y Bicha es más mayor tiene unos 13 años aproximadamente y ha perdido mucha vista últimamente no ve prácticamente nada de hecho el otro día le encanta que tire palos y piñas y ella va corriendo a por ellos pero ya le tiro palos y piñas y ya no los ve va corriendo y luego con el olfato sí que consigue llegar al palo o a la piña pero no ve y aún así se sigue viniendo a correr conmigo yo salgo a correr muchas veces por el monte y se viene y no ve prácticamente nada pero siempre va al lado se va guiando por el sonido por el olfato y dije fíjate si Bicha fuese humana muy probablemente lo que ocurriría es que al dejar de ver que prácticamente ahora mismo no ve se hubiera quedado en casa ya no sale a correr pero entonces no se habrían potenciado otros sentidos y con los otros sentidos sí que puede incluso correr esto que quiere decir que muchas veces en nuestra vida como ponemos el foco en lo que sentimos que nos falta no lo tenemos en lo que tenemos y potenciamos lo que podemos hacer y lo que tenemos pueden ser los sentidos o puede ser cualquier otra cosa por ejemplo llevado a una a una ruptura de pareja o a la muerte de una persona a la que amamos pues podemos poner el foco en agradecer todo lo que hemos vivido juntos o podemos poner el foco en lo que sentimos que no hemos llegado a vivir juntos después de ese momento cambia radicalmente en lo que estés pensando o en lo que pongas atención y donde pongas el foco si pones el foco en lo que has vivido y agradeces vas a tener más pensamientos que te incitan a vivir con más alegría en cambio si pones el foco en lo que sientes que podrías haber vivido que no has vivido y lo pones el foco ahí y empiezas a pensar todo el rato en eso y te retroalimentas de ello va a haber malestar va a haber agobio va a haber estrés va a haber sufrimiento entonces claro que afecta también hacia dónde llevamos la atención con esto no quiero decir que sea malo pasar un duelo de hecho considero que es importante abrazar todas las emociones que vengan y hay momentos en los que oye pues si se vive un duelo vamos a vivirlo plenamente y abrazamos eso lo que pasa es que no vamos a alimentar constantemente los pensamientos de lo que nos podríamos haber vivido y no hemos vivido vamos a poner más el foco en lo que sentimos que hemos vivido juntos y que agradecemos así que tenemos por un lado la aceptación por otro el perdón y por otro la gratitud y estos son los tres aspectos que considero importantes para vivir con más paz y con más alegría en el día a día dime en un comentario que te está pareciendo y dale a los corazones si te está gustando por cierto si te gustaría empezar a meditar en tu día a día y saber cómo se puede empezar con esto hay una clase que regalo es una clase de una hora y cuarto aproximadamente donde explicamos el paso a paso de cómo se puede hacer y regalo también una meditación guiada de hecho si te interesa me parece que poniendo en un comentario la palabra meditación te llega por mensaje privado directamente me parece entonces pon meditar o meditación a ver si te llega por mensaje privado y si no te llegara después del directo cuando termine el directo tú no te preocupes envíame un mensaje privado con la palabra meditar o meditación y te lo regalo por cierto este viernes día 9 de febrero es mi cumpleaños y estaba pensando seguramente el viernes sábado y domingo no encienda ni el móvil probablemente seguramente me lo tome de retiro pero igualmente a lo mejor antes o después hago algo especial y me encantaría saber vuestra opinión que os gustaría que hiciese quizás algún directo extra con algún tema en concreto o que ponga en descuentos en alguno de los programas ya sea del programa de meditación o el programa de mentalidad o el programa de emprendimiento o sea el club de 05 o algún otro programa también me encantaría que me lo dijerais en comentarios si os gustaría que hiciera algo especial descuentos en algunos programas o bien algún directo extra con algún tema en concreto o algo que se os ocurra o algún sorteo o alguna cosa algo me apetece hacer ya digo seguramente el día 9 justo no lo haga porque probablemente 9, el 10 y el 11 me quite del móvil y del ordenador y esté más en la naturaleza y también con personas a las que aprecio mucho y pero bueno eso os quería preguntar que qué se os ocurre y qué os está qué os ha parecido el directo de hoy contadme en un comentario qué os ha parecido decidme por aquí del 1 al 10 cuánto le dais a la información que he dado mira descuentos en el programa de mentalidad por ejemplo vale genial pues mira es una buena idea si os interesa ese genial o puede ser en el de meditación o puede ser en el de cómo emprender desde cero puede ser el de comunicación el de lectura rápida hay bastantes programas que tengo hechos mira un 10 un 10 un 11 un 11 un 10 un 10 un 10 qué bien oye me alegro un montón eres un crack muchas gracias a ti Elena gracias Daniel gracias Janu gracias José Nico qué maravilla muchas gracias a todas y todos voy a aprovechar también y respondo alguna pregunta mira hay un par de preguntas aquí que veo marcadas ahora las respondo pero primero voy a leer un poquito el chat pero ahora respondo esas mira un 100.000 un 10 un 10 siempre Miguel hacía mucho tiempo que no hacía un directo me encanta la verdad habéis estado un montón de personas sin haber avisado antes así que muchas gracias luego veo si lo dejo subido o no ya veré después decido qué bien Patricia me alegro un montón ya llevas un mes en el club de 05 qué bien me alegro mucho mía muchas felicidades por adelantado gracias gracias a vosotros súper me encanta todo lo que estáis poniendo vale pues hay algunas preguntas por aquí vamos a ver cómo puedo cambiar mi diálogo interno a un diálogo más sano para mí lo que nos va a ayudar es hacernos ciertas preguntas si quieres cambiar la calidad de tu vida cambia la calidad de las preguntas que te haces en vez de cómo puedo cambiar el diálogo interno pues por ejemplo esto es agua y yo podría estar diciendo es que a mí lo que me apetece es beberme yo qué sé un refresco y tengo agua esto se puede llevar a cualquier ámbito vale entonces en vez de hacerte esa pregunta el por qué no tendré yo ahora un refresco es cuánta gente o cuántas probabilidades hay de que realmente yo tenga agua tan accesible y dices ostras pues es que las probabilidades son ínfimas son muy pequeñitas realmente hay muy pocas personas en el planeta que tengan agua tan a mano tienen que ir a buscarla muy lejos ya eso te cambia el diálogo y dices jo que afortunado soy y y directamente se has cambiado de de decir pobrecito yo que no tengo un refresco a qué agradecimiento más grande siento por poder tener agua tan a mano eso por ponerte un ejemplo preguntas que te puedes hacer qué agradezco en mi día a día qué momentos en mi vida me han hecho reírme a carcajadas eso cambia el diálogo interno simplemente haciendo una pregunta porque al cerebro le cuesta mucho no responder a preguntas que nos hacemos entonces si tú dices qué momentos en mi vida son los que me he sentido más triste pues te vendrán esos momentos pero si tú dices en qué momentos me he reído más en toda mi vida empiezas el cerebro la mente empieza a buscar ahí y eso hace automáticamente que vengan ciertos pensamientos que te hacen sentirte mejor eso cambia el diálogo interno entonces el diálogo interno es un entrenamiento constante es como entrenar fuerza tú al principio puedes hacer una flexión luego más adelante dos luego cinco luego diez luego quince luego cincuenta luego cien esto es lo mismo al principio quizás solo te venga un pensamiento que te guste de entre cien o noventa y nueve que no pero más adelante te vendrán diez de los que te gustan luego treinta luego cincuenta luego cien hasta que llega un momento en el que casi no hay pensamientos de escasez casi todos son de abundancia y de agradecimiento porque te has preguntado muchas veces qué agradezco de mi día en qué momentos a qué personas aprecio qué he podido ver este mes ya sea de manera online o manera presencial o por llamada todo eso ayuda a cambiar el diálogo interno tengo un programa que es de mentalidad que es de seis horas lo regalo y luego está el programa más premium que ese ya es de pago pero es una pasada por si lo queréis hacer si queréis primero hacer el gratuito podéis escribir en un comentario la palabra mentalidad me parece que al escribir mentalidad os llega directamente por mensaje privado pero si no te llegase luego escríbeme un mensaje privado en instagram en miguel cabrera y la salud con la palabra mentalidad y te envío por ahí el curso de seis horas gratuito que hablo precisamente también de esto de cómo se puede cambiar el lenguaje interno con muchas estrategias diferentes mira hay otra pregunta ¿crees que el ego se construye por el instinto de supervivencia? ¿a qué se debe? el ego siempre ha vivido en el ser humano el ego siento que no es malo el ego es llamémoslo como un protector que tenemos efectivamente quiere nuestra supervivencia y y es maravilloso lo que pasa es que el ego es un magnífico siervo pero un pésimo amo como he dicho antes la mente es una magnífica sierva pero una pésima ama lo mismo para el ego considero que es lo mismo entonces cuando el el ego lo vemos así yo lo veo como un animal compañero pongo varios ejemplos un animal salvaje imagínate que tienes al lado a un león ¿vale? y ese león es el ego entonces ¿qué ocurre? que ese león te quiere proteger entonces si viene alguien cree que es un enemigo le va a atacar directamente y y si ve comida va a comer directamente por si luego no hay quiere su supervivencia y y de alguna manera la tuya entonces el ego es como que también te está protegiendo te está ayudando el problema es cuando a ese león no lo domesticamos tenemos a un león al lado que es el ego y podemos domesticar si no lo domesticamos va a ir haciendo y nosotros encima nos creemos que somos el león que es lo que suele ocurrir atacamos a otros porque creemos que nos van a atacar hay mucha división vemos a todos como posibles enemigos el ego vive mucho en en la rabia en la ira en la división en la fuerza tiene mucha fuerza en cambio cuando vivimos menos desde el ego y más desde el ser hay mucho poder ya no se requiere la fuerza ese león es como si fuera también un guerrero para protegernos con su espada y que quiere lograr muchas cosas en su vida en cambio el ser es más como un mago el ser realmente sin prácticamente esfuerzo puede lograr grandes cosas sin luchar fluyendo es muy diferente pero cuando creemos que somos ese león y no entendemos que se puede domesticar a ese león pues sufrimos mucho porque es que ese león es un león entonces va a atacar lógicamente pero si lo domesticamos luego le podemos decir oye no ataques que no es necesario atacar pero muchas veces por estar aquí protegiéndome león y le acaricias es un como un diálogo que podemos tener con ese ego entonces no considero que el ego sea malo para mí el ego no es el enemigo el ego es un grandísimo amigo que nos permite estar en este planeta con estas circunstancias y no es no es malo para nada el ego está siempre muy alerta y quiere protegernos entonces no veo ningún problema en el ego para mí no hay que destruirlo hay que aprender a vivir con él hay que amarlo y hay que observarlo y entenderlo y entender que es un león y ya está para mí es eso pero meditar ayuda mucho a observar las situaciones no reaccionar directamente el león reacciona directamente ¿qué hace el león? cuando cree que alguien le va le pita con el coche si está el león empieza a insultarle pero cabrón que no me pites que la culpa es tuya eso es el león si tú al león lo tienes domesticado no haces eso directamente cuando alguien te pita y te dice venga sal ya pues tú observas y dices ostras el león quiere insultar pero voy a esperar un poco voy a respirar profundamente y pasados unos segundos a lo mejor el león sigue queriendo insultar o no o ya el león se ha calmado porque la otra persona ya se ha calmado y dices mira pues ya está ya ha dejado de pitar solucionado el tema y no entra en la discusión así que lo veo de esa manera meditar ayuda mucho a vivir sin reaccionar simplemente observar los pensamientos observar a ese león a ese ego observar las sensaciones corporales y no reaccionar esperar un poquito antes de actuar y antes de actuar tratar de conectar con la paz y actuar desde la paz desde la tranquilidad no actuar desde el estrés desde el malestar a mí meditar me ha ayudado mucho a eso y meditar no hace falta ni irse al tíbet ni a grandes montañas ni estar en ni raparse el pelo ni vestirse de blanco no es necesario todo esto hay muchos tipos de meditación pero eso da para otro directo que bien familia pues lo dicho el día 9 de febrero es mi cumpleaños estoy muy contento muy feliz este viernes si se os ocurre algo que pueda hacer decídmelo aquí en un comentario o descuento en alguno de los programas o algún directo con un tema en concreto ya digo que seguramente el 9, 10 y 11 esté muy desconectado de la tecnología muy conectado a mí a la naturaleza con las amistades pero poco móvil seguramente y y lo he dicho si queréis una clase de meditación que os regale y una meditación guiada escribidme un mensaje privado con la palabra meditación y si queréis un minicurso de mentalidad escribidme un mensaje privado con la palabra mentalidad y un regalo un programita de 6 horas y si alguien quiere emprender online que a mí por ejemplo emprender online es algo que me encanta pues también tengo un curso de unas 6 horas y media de cómo emprender desde cero paso a paso en el mundo online que si me escribís la palabra emprender por mensaje privado pues os envío ese regalo así que aquí repartiendo regalitos que bien pues listo lo vamos a dejar aquí familia me lo he pasado súper bien ha sido un ratito muy agradable me parece que también escribiendo aquí en un comentario la palabra emprender os llega automáticamente por mensaje privado pero bueno emprender meditación o mentalidad creo que os llega si no os llegara me lo enviáis en la palabra por mensaje privado y listo me parece que lo voy a dejar subido a instagram este directo así que ahora lo dejaré subido os agradecería mucho con que hayáis estado aquí vayáis al post y le deis un like y un comentario diciendo oye he estado en el directo y me ha gustado o he estado en el directo y esta es la parte que más me ha gustado a mi me encantaría que lo pongáis después cuando ya suba el post para que haya más comentarios y así llegue a más personas que me digáis en un comentario que te llevas que vas a aplicar y como te sientes la respuesta a estas tres preguntas que te llevas de este directo que vas a aplicar de lo aprendido y como te sientes te ha gustado el directo te has sentido bien a gusto así que dicho esto voy a dejarlo guardado para que luego en cuanto esté subido a instagram si te pido un favor y es que lo pongas en un comentario muchas gracias familia lo he disfrutado un montón sois geniales os amo y os deseo una felicísima noche y nos vemos prontito besazo chao familia y nos vemos en el próximo video